Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a This Assembly VR, donde vamos a continuar, donde lo dejamos, que creo que venía el tanque, aunque no de primeras. Venía primero, que venía, que venía, que venía, que venía, que venía... Ha sido un telescopio, chaval. Vale, luego vendría el tanque. Vale, y además creo que... ¡Hostia! Pues grandecito es loco. 99 partes, ¿dónde va? Ahí va, espera, hubiera molado Vermeer primero. ¿Podemos dejarlo ahí? Mierda, vamos a iniciarlo otra vez. Digo, voy a probarlo a ver si funciona, pero es como que... Lo he desmontado demasiado pronto. A ver, esto se supone que si lo giras... Ah, sí, ¿qué coño? Lo han hecho de puta madre. ¿Cómo se giraba en plan con este? ¡Oh, Lord! Lo hago así, ¿y ahora cómo giro...? No, hacia arriba, loco. No, hacia arriba. ¿What? ¿Cómo es? ¿Con este? ¡Ey! ¡Olé! Ahí no hay una mierda. Perfecto. ¿Es por aquí? A ver. Vamos a ponerlo recto. Pues es que esto es más alto que yo, tío. Bueno, igual si me agacho ahí un poquito. Vamos a ver si se ve... A ver... Pues no ha aumentado una mierda, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Lo qué? O sea, mira por aquí, tío. No me jodas que se me miraba por aquí. ¡Nuuu! ¡Nie! ¿Mira por aquí? Nah, esto no va, tío. ¡Me han timado! ¡Me han timado, loco! Ahora vamos a desmontarlo. Esto tiene... Hostia, esto... Vale. Aquí no hay nada más. Ahí va. Espérate que esto va con... ¿Y no? Esto se pone verde y todo. No creo que sea esto, la verdad. Ah, pues sí. Esto lo vamos a quitar ya. Yo te imagino que... Ah, que se ve el reflejo. No me veo. Soy un vampiro, loco. Vamos así, que no se caiga. Quitamos esto, quitamos esto. Esto estaría guay quitarlo. Y siempre me lo tengo en la cara. ¡Ele! Vale. Mira, aquí hay más tornillos. Vamos a quitarlos. ¿No puedo? No. Esto sí va. ¡Ah, cómo mola, chaval! Eso para allá. Espérate que si quito esto igual la armo, tío. Es que lo estoy viendo. A ver. Vale, esto fuera. ¡Ah, mira, mira! ¡Uy! Esto va todo junto. ¡Uy, wow! Fuera. Voy a quitar este. Este. Y esto. Tío, afuera. A ver. Vale. Eso va con tuercas, tío. ¿O no? Perdona. Fuera. Fuera. Esto también va. Fuera. A ver. Esto fuera. Vale. Lo estoy quitando. Sí. ¿What? No se puede quitar de alguna forma. Si veis, ahora sí que hace falta lo otro. Vale. Aún no. ¿Esto se puede separar de ahí? No. Vale. Tenemos que desmontar el tipo de todo. Fuera. Fu, 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 fuera. Ahí estamos. Lo he bloqueado. ¿Telescopio? ¿En serio? Ya me lo han dado como bueno. ¿En serio? Capaya, abre. A ver. No se puede hacer. Esto imagino que lo puedo... No lo puedo coger aún y sacarlo. ¿Por qué? Hay que sacar esto primero. Vale. Igual era rompiéndolo. Vale. Esto ya es un tubo. Esto no es nada. Esto es el tubo de papel higiénico. ¡Ey! Hay como la mierda. Vale. Vamos a quitar tornillicos. ¿En serio? Ah. Seguro que abajo hay... Míralo. Sí. Lo he visto. La tuerquita. Esto. Vale. Me voy a tener que me dejará quitarlo. Ahí estamos. Ahora quitamos esto. Y esto es lo mismo. Y esto creo que no tiene nada más, ¿verdad? Vamos a tirarlo para allá. Esto lo podemos sacar. Arrancándolo o algo. Vamos a quitar. Vale. Lo que no es es como. Así. ¡Wee! ¿Aquí no hay gravedad o qué? Tío, estoy en la luna. Estoy en la fucking luna. ¡Míralo! ¿Qué velocidad? ¡Ah! Porque la velocidad está... ¡Ah! Ahí creo que hay una pieza. Pero bueno. Vamos a quitar esto. Podemos quitar esto. Si fuera... A ver qué más hay por aquí. Hasta quitar esto no podemos. No lo quitamos. No tiene nada. No tiene nada. A ver. Vamos a girar un poquito por aquí. Tú lo requieres. Vale. Ya empezamos. Tú lo requieres. ¿Leguramente serán los alicates o algo así? Sí. Y está solo... Está todo junto. Vale. No podemos eliminar esto. Imagino que esto... Nada aún no. Tengo que cogerlo de aquí y sacar esto por aquí. Ajá. Ahí está. ¡Vamos allá! Espérate. Uy, qué tornillaco, ¿no? Madre mía. Esto es de Frankenstein. Seguro. Aquí voy a coger... Ahí va. Esto está muy... Está todo junto. Fuera. Vale. Ahora hay que quitar... Hostia, el tripodaco este. Voy a quitar primero esto de aquí. Vale. Me quedan 29 piezas. Vale. Igual... No sé si... Me habré dejado algo, pero seguro. En este sí que puedo. Aquí abajo tiene que haber algo, ¿no? Sí, mira. Lo sabía. Aquí también. Aquí también. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos allá! Vale. Esto lo dejamos aquí. Mira. No había visto esto. Hostia, espera. Si quito esto, voy a quitar la pata, tío. Entera. No sé cómo me va a dejar, pero bueno. Mira, aquí estoy. Se va a caer. Y se va a... Y invierto la mierda. ¡No! ¡Eh! Pues mira, mejor dejarlo en el suelo. Voy para abajo. Me voy a hundir en el suelo. Y así lo manejaré mejor. ¡Eh! Ah, mira lo que hay aquí. Por eso esto no salía. ¿No? ¡Eh! Cosa más rara. Esto hemos quitado. ¿Cuántas quedan? ¡Once! Puede ser que estén aquí. Ahora veremos. Ahora no puedo cogerlo todo. En serio. Espérate que aquí... Aquí... No. O sea, le quito esto y se cae la pata. En serio. Espérate que todo esto va unido. Aunque por aquí se puede alargar las patas. Esto sí que lo sé. Ahí va. Está bien. ¿Y ese sonido? Ya se ha roto esto. Hacemos así. ¡Venga para allá! Esa ha parecido la pata. Me ha parecido a mí, ¿no? Creo que la he metido abajo del suelo. Me quedan cuatro partes. ¡Uf! Pues aún queda algo... No, espérate. No, no. Mira, creo que está justo aquí. Una, dos... Mira, justo. Justo. Cojo esto, lo tiro. Y... Terminado. Ah, digo, no me da cuando lo he terminado. Que le meto ahí con el puño y ahora tú. Vale, pues nada. Terminado el... El telescopio. Vale, vamos a ir al tanque. Que es el siguiente. Este va a costar más. Lo estoy... Lo sé. Lo sé. Vale. Y ahora que nos dan aquí. Como este no lo terminé porque iba como bugueado... Pues espero que me den el bazooka o algo así, chachi, ¿sabes? Hombre, sí, es el... ¿Qué? ¡Dios! Oigo a una casa, chaval. ¡Uh! Dime que puedo subir. ¡Uh! Dime que puedo entrar. ¡Uh! Dime que puedo disparar esto. ¡Uh! ¿Vas a disparar primero con esto? ¿Qué dice? Espérate, vamos a mirar de aquí un momento. ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué coño? Esto no sé lo que es. Esto es para cerrar aquí. Esto es para manejar. ¡Oh! Pero si es que no veo nada. ¿Cómo sé lo que cuando disparo? Es que esto... Vale, me lo ha cargado. Lo he desbloqueado, turte el tango. ¿No ha dado como he terminado? Y solo que... No hay grave... ¡Da! ¿Qué? Estoy en el suelo. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo he volcado? ¿Qué coño ha pasado? No entiendo nada. Vamos a reiniciar. No sé qué coño ha pasado. ¿Y cómo voy a disparar yo? Espérate, igual aquí están los controles. ¡Sí! Esto se puede girar. Ah, que tiene laterales también. Y esto es para... A ver, vamos a ver si podemos conectar esto, tío. O algo. No se puede, tío. Es que... Si no tengo... Quiero decir, si no puedo mirar hacia donde disparo... Porque se pone que me tendría que salir aquí en la pantalla. Pero ya, pero esto... Es que si le doy se va a la mierda, tío. Claro, con esto lo puedo manejar. Pero no puedo verlo, tío. Vamos a hacerlo desde aquí. No hay otra. What? 3, 2, 1. ¡Fuego! ¡Fuego! Perfecto. Ahí. Ahora, tira para adelante. Tira para adelante. No, se va, se va. ¿Cuántas piezas son? 163 solo, vale. Tira para allá. A tope. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Gira con mi cabeza? ¿Qué hace? Se le ha ido la pinza. ¿Qué le pasa al tanque? Adiós, ya se ha roto. Ya se ha roto. Ya no puedo ir para. Vale, aquí está el tanque. Vamos a hacer alguna cosita. En el capítulo anterior... Me dijisteis que por aquí lo que podría hacer... Es poner gente. En plan... Hostias, estos se atraviesan, tío. Si los pongo aquí... Va a salir volando. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Otro por aquí. Otro por aquí. Esto por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y este por aquí. Perfecto. Ahora lo hacemos así. Triqui, triqui, tri. Vamos a acercar el tanque un poquito. ¿Pero qué le pasa, tío? Se gira. Ahí. Tres, dos, uno. Ni los ha tocado, loco. ¿Pero qué coño le pasa a esto, tío? Tira, pero... ¿Ves hacia delante? No puede ni subirlo, loco. ¡Ya para adelante! No puede. ¿Qué dices? LOL, ¿qué mierda es esta? Me está decepcionando. Eh... Siguen vivos. Creo que haya caído uno, pero los otros han quedado sin oído. ¿What? ¿Mi mano? Ya se me ha ido la mano. Me ha desaparecido la mano. Está buggeado, tío, esto. Wait... ¿En serio? O sea... ¿Ha chocado contra mí y me he cargado algo? ¿En serio? Un poquito... Ahí. Venga, tira para adelante. Métela hasta el fondo. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Ahora dispara. ¡Hala! Entra, 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 entra. ¡Nieh! ¿Qué dices, loco? Dispara ahí. Porque no se puede hacer mucha cosa. ¡Qué pena, tío! Un tanque y no puedes moverte bien. ¿Por eso? O sea, por una montañita no sube. Venga, hombre. No te lo crees ni tú. No te lo... Mira, tío, tío, tío. Ahora, vamos a... Vamos a empezar a desmontar por aquí. ¿Esto no lo puedo llevar? ¡Qué guay! Mira, qué fuerte soy, macho. Vale. Vale, estos son 161 piezas. Vale, vamos a empezar a quitar... Por fuera, que va a ser más fácil. Esto, por el quitarlo. Estoy quieto. Esto aquí. Esto fuera. Esto también. Vente conmigo. ¡Vaya! Aquí cae encima y lo ha matado. ¡Uh! Lo rienda ahí. Ah, puedes sacarle así con la mano, tío. ¿What? Esto mejor no sacarlo. Vamos por aquí. Prueba fuera. Vale. Vamos por aquí. Fuera. Ahora tú. Vamos por aquí. Fuera tú también. Ahí estamos. Tú también. ¿Eh? ¿Eh? Ahí estamos. Creo que hubiera sido mejor empezar por arriba. Igual, ¿eh? ¿Esto se puede quitar? No. Vale, fuera. ¿Ese arma la puedo manejar yo, tío? Moré un huevo. A ver. ¿Dónde coño estoy? Estoy muy bajo, tío. ¡Sube para arriba! ¡Sube para arriba! Un poquito más. ¿Esto lo puedo manejar yo o qué? ¿Eh? ¿Puedo disparar de alguna forma? No, la verdad. No me deja. No. Esto se separa. ¿Hay que desmontarlo entero? Fuera. Esto no sé lo que es. Fuera. Esto es la tapa otra. Esto es uno. Vale, ahí estoy viendo algo que se puede quitar, que es esto de aquí. Vale, tranquilo, ¿eh? No te pongas así chulito. Ah, pues vamos por abajo, tío. No hay otra. ¡Coño! No sé si empiezas por aquí. Aquí creo que hay otra tapa. Esto siempre es luego difícil de encontrar. Fuera. 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 ¿Esto qué es? También. Ostras, tú. ¿Hay otro por ahí? No. Vale. Ven aquí. No llego. Esto por aquí. ¿Esto qué es? Nada. Fuera. 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 Ahí estamos. Uy, se me está volcando ya. Ya se me está volcando. Ahí quitamos esto. Se vuelca. Pam. Quitamos esto también. Pam. Quitamos esto. Creo que ya tiene que haber otro. Pam. Vale, vamos a la otra parte a quitar eso. Y ya lo tenemos. Pam. Pam. Luego no sé qué estoy sacando. Pero lo he sacado. Esto fuera. Vale. ¿Cuánto quedan? 8, 8, 8. Eso va junto. Fuera. Tú podrías girar, ¿sabes? O no. Tira para allá. Esto es una puerta. Trasca. Vale. Mira, otra cosita aquí. Esto sí. Hay que quitarlo. Ahí estamos. Vale, fuera. Espérate que aquí hay otra puerta. ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay otra puerta. A tu casa. Ah, mira, espera, espera. Ahí que hay más puertas, ¿eh? ¿Estamos juntos? Sí. Vale, fuera. Fuera. Esto también lo vamos a poder quitar. ¿Seguro? Vale, ¿qué más hay por aquí? Vale. ¿Qué cosas que se puede quitar? Sí, ¿lo veis? No, no te vuelques aún. ¿Cuántas piezas quedan? 68, lucu. Vale, asiento fuera. Ya para afuera. Leñi. Ahí. Asiento. Esto para afuera. ¿Eh? ¿Qué hacéis volando ahí? Ahí, esto. Fuera. Algo más aquí. Mira, sí, hay mucho. Eh, eh, espera. Vale. Creo que había algo más. He visto... No, esto también es de aquí. Fuck. Esto no. ¿Ves? Ah, vale, vale, vale. Vamos a ver si misiles aquí. Suerte que se gastaban, ¿sabes? Me. Hay que desmontar los misiles, pero que me estás container, loco. Yo no lo puedo quitar. Ah, para adentro. What? Lo dejo ahí dentro, no hay otra. A ver. Me emociono que ahora tendré que desmontar todo lo de ahí. Todo esto sufre junto, tío. Esto de aquí va junto. Esto no lo sé. A ver si puedo bajar. Vale, fuera. What? ¿No tanto? A ver. Fuera. Fuera. What? Fuera. 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 ¿Y esto cómo lo quito? ¿Esto lo puedo quitar? No. Ah, no. Esto es para manejarlo. Entonces, claro, ahí no puedo hacer nada. Lo que sí que puedo hacer es quitar esto. Exacto. Y entonces ya se cae. Ya también se cae en alguna mierda. Esto hay que quitar algo de por aquí. No veo nada. ¿Esto qué es el váter? ¿Te imaginas? Esto fuera. Aquí hay cosas dentro. Hay como trozos de pared. Mira, 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 mira. Ya empiezan a salir cosas aquí. Vale, vale. Mira. Otra cosa que sale. Otra cosa que sale. Vale, vale, vale. Ya para atrás. Ahí. Y ahora sacamos todo esto y ya está. Esto también. Está bien. ¿Cuánto quedan? 25 partes. Vale, aquí hay otra. Joder, esto no lo puedo sacar. Vale, para arriba. Eso para arriba. No puedo, tío. ¿Cómo? LOL. Fucking locura. Hola. A ver si adivine lo que ha pasado. A ver si adivine lo que ha pasado. Que se me ha colgado el juego. Se me ha colgado el juego. Así que de puta madre. De puta madre. Sí, señor. Sí, señor. A mitad de... Cuando estaba a punto de terminar. Ah, mira. Me ha dejado terminado el tanque, tío. Menos mal, ¿sabes? Quedan unas cuantas piezas. Y no sé qué ha pasado. Que se ha colgado. Casi no me he dejado hacer nada en el PC. Lo bueno es que la grabación de lo que he hecho ha funcionado. O sea, funciona. Menos mal porque si no me voy a tocar hacerlo todo otra vez. Y eso ya a mí no... No me gusta una mierda. Vale, pero bueno. Ya hemos terminado el tanque. Menos mal que me lo he dado como contado. Y por cierto, que nos han dado. Vamos a ver... Esto. El Jair. A ver qué... Qué nos han dado. Qué... La granada. Nos acaban de dar la granada, chaval. La granada. Oh, no. Si yo quiero apretar eso. Mierda. Eh. ¿Dónde está ahí? Ahí. Ah, la explota. Por favor. Oh, vaya. Esto es para mí. No puedo cogerlo. No. Es humo. Es humo. Ha apretado todo. Sí. Toda la mierda. Perfecto. ¿Y lo da como terminado? No lo veo. No el EV complete. Claro, con explosivos no cuenta. De velocidad normal. Gracias. Joder. La mesa siempre sale volando. Escorecer. Uy. Pues no tengo más tiempo. Ha sido una pena. No sé qué coño ha pasado con el cuelgue, tío. De lo del tanque. Vale. Pero en el siguiente capítulo. Empezaremos con el tanque. Le pondré unas cuantas granadas. ¿Vale? Por lo menos para... Como no he logrado terminarlo totalmente. Por lo menos para ver cómo sale volando. Y luego haremos estos tres. Que este tiene que ser la hostia en el espacio. ¿Sabes? Una estación espacial. Luego entra el dron. Bla, bla, bla. Vale. Un F1. Un coche F1. Loco. Vale. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, os ha gustado. Y así dejad un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.